hola a todos mi nombre es arre son charnamotichiro especialidad de cien sociales curso de teise vamos a insertar gráficos estadísticos sin ponerlo más fácil nos vamos a excel ponemos los datos acá y luego copiamos nos vamos a gráficos recomendados y apretamos a aceptar con clic izquierdo nada más y una vez que haya ido se va a poder por lo que quieren poner en sus vídeos los trabajos estamos clic izquierdo y apretamos el primer ame clic izquierdo y no se saldrá así sale como dice esta clase así como dice así muy bien y si vamos a hacer así esta clase vamos a damos apretamos acá y con con enter sales de acá y ponemos insertar gráficos digo agregar un gráfico apretamos esto no un circular de barras y apretamos esto y ponemos acá supongamos número de muertes número de muertes de las de la segunda guerra mundial así si si todo esto ponemos todo el número todo el número ponemos esto el número de muertes que países y veremos acá salió y no sé si es lo que hicimos así debe salir nada más eso fue todo gracias a todos por favor dale suscribirse a mi canal gracias gracias